¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Hoy las paredes están reluciendo en cuanto nos dimos por primera vez Como quisiera que este cambio tu me diría, vuelve otra vez Tienes tu cara tan reluficiente, comprometido por el amor Cada día es una sonrisa, y cada sonrisa es una ilusión ¡Espérate! 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 El enemigo de vallas y hasta el día de hoy, dame un besito para poderle Voy a tomar la vía de Sonora, voy a mamar del perro de aquí Y es tu cara hasta que lo siente, comprometido por el amor Cada vía es una sonrisa, cada sonrisa es por el Señor Si tú te vas, yo también te voy, dame un besito para poder ir Voy a tomar la vía de Sonora, voy a tomar el perro de aquí Y mi compadre me encargaron, gracias Estos muchachos cada día están mejores, cantando más bonito